he conseguido rescatar el entrenamiento de batman muy duro muy duro el entrenamiento 10 minutos solo 10 minutos te atreves? pues prepárate coge fuerzas y adelante 10 minutos solo prepárate jumping jacks un minuto entrenamiento a un minuto de ejercicios el entrenamiento de batman es un entrenamiento que te va a venir muy bien que puedes realizar todos los días si solo tienes 10 minutos para entrenar este es tu entrenamiento y además es para ser casi batman así que es gracioso porque tengo la camiseta de un colega suyo de superman que ya pude rescatar también en su entrenamiento y de supergirl y hulk también y capwoman toca batman así que no pares de entrenar que este entrenamiento te va a poner en forma te lo aseguro un minuto cada ejercicio vale va a ser durísimo barpis un minuto a por ello sin fondos solo saltitos no son barpis completos subimos pulsaciones calentamos bien piernitas con separar un poquito los pies del suelo valdría como barpis va a ser duro este entrenamiento por eso solo lo pueden hacer los superhéroes y las superheroínas o heroínas me vale ahí adobinar piernas al techo tumbados tumbadas de ahí arriba apoyó en un bar y arriba ahí manos lateral del cuerpo vamos a por ello se notan ya los cuadrices cargaditos la elevación de pulsaciones por eso es de batman no son entrenamientos sencillos pero se pueden hacer ah bueno son sencillos pero son duros pero se pueden hacer todos los días perfectamente te hago levantar el lumbar del suelo pensando en tocar con las plantas del pie el techo a por ello suelto el aire al subir tomo ahí vamos dale con todo a por ello no pares eh ah ay siguiente fondos uff a por ello a lo que lleguemos ah pongo la cara para un lado para poder bajar un poquito más ah 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 ahora entendéis por qué los barpees no hacíamos sino fondos ah 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 Vamos, ya pares. Siguiente, sentadillas. Minuto de sentadillas. A por ello. Es un entrenamiento, ya os digo, intenso. Hay que estar en una condición física medio buena. Todos los entrenamientos tienes que adaptarlos a tu condición física. Si tienes problemas de las rodillas, baja menos. Problemas lumbares, ten cuidado al bajar. Espalda recta. Problemas abdominales, ten cuidado también. Corazón, bajate el ritmo. Siempre tienes que entrenar con cordura, con cabeza. Bajo tu criterio, responsabilidad y bajo tu condición física y limitaciones. Importante. Abdominales isométricas. Estupendo boca arriba. Piernas arriba. Y flexiona tronco. Grazos atrás. Seguimos, seguimos. No puede bajar el tronco. Tronco arriba. Trabajamos todo. Superior, inferior. Soas, oblicuos, cerrato. Transverso abdominal. Brazos bien atrás. Aquí cuesta menos. Atrás. Flexión dorsal. Arriba. Piernas arriba mantenidas. Isometría. Controlamos con la respiración. Cuidado. Cuidado con los problemas lumbares, inguinales, abdominales. Cuidado. Dale duro, sigue. Vale. Planchita. Ya va costando, eh. Ahora va a costar más. El abdomen ya está conjeciado. Plancha. Ahí. Y hacemos rotaciones laterales. Tocando cadera. El lado. En medio minuto vamos a cambiar. Estás atentos, atentas. Vamos. Vamos. Nueve segundos y cambiamos cositas. Al mismo tiempo que lateralizo. Mano, muslo. Mano, muslo. Ahí. Ahí. Vamos. Cambio. Rotación. Cambio. Mano, muslo. Vamos. Sigue. Sigue. No pares. No pares. Vamos. Sit wall. Un minuto. También va a cansar bastante. Nos apoyamos en la pared. A por ello. Un minutito. Reposamos. Reposamos. El cardio. Son 10 minutos en entrenamiento. Todos los días. Todos los días. Un minuto cada ejercicio. Trabajas todo el cuerpo entero. Quemas kilocalorías. Reduces talla. Volumen. Quemas grasa. Reduces el volumen de celulitis. Quien la tenga. Conseguimos tonificación muscular. Conseguimos fuerza y resistencia. Mis entrenamientos van enfocados a 8 o 9. Cositas que interesan tener en tu cuerpo. Vale. Postura a fondos. Ya les digo. Dos cosas diferentes. Postura a fondo. Ya. Mantenemos en postura a plancha. Cuando yo diga tocamos los hombros. Una mano a un hombro. La otra al otro. Alternando. Ya. 10 segunditos. A los 10 segunditos. Cuando yo diga abdominales climber. En carrera o escalador. Ya. Seguimos. Fonditos. 10 fondos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cuclillas extiendo. 20 segundos. Vamos. No pares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Intenso el entrenamiento de Batman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 10. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 y 10. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 y 10. 1, 3, 4, 6, 7, 9 y 10. 1, 2, 3, 4, 7, 9 y 10. 1, 3, 4, 7, 10. 1, 3, 5, 7, 10. 1, 3, 4, 7, 10. 1, 4, 5, 7, 10. 1, 5, 6, 7, 10. 1, 6, 7, 11. 2, 7, 12. 2, 7, 12. 7, 12. 8, 12. 8, 13. 9, 13. veces y va a empeorar tu sueño y tu descanso, ¿de acuerdo? Así que espero que te haya gustado el entrenamiento de Batman, dentro de nada, Bad Girl, Bad Woman, como le quieras llamar, y nada, espero verte pronto en el siguiente vídeo.